El señor Don Jiménez abrió cuando nació Monol en el baño de un bar al fin de un callejón y contó Monol, eres hombre sin pan eres hombre de Dios fruto del mar El ladrón que cruza los mares abrió como creció Monol en medio del cañavera pedí ahí que perdón por cantar Monol, eres libre como el viento si me canso me siento si quiero me voy y adiós El señor que Dios es tesorero agarró al pobre de Monol le dijo que era su deber lo puso en un avión y gritó Monol, eres hombre del destino eres aquel que vino al mundo a salvar a llorar Es un hombre y son muchos sacerdotes del sueño que le cantan a un mundo que yace gimiendo y se espantan los niños pues el hombre del destino aquel que nunca vino anda tirando bombas anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas con sus mentes nucleares cavan un pozo en lares tiran bombas en Vietnam sueltan bombas en Nigeria cavan tumbas en Siberia y rodean a Faluya y mandan tanques a Bagdad y se pudre Afganistán y el petróleo del oriente se lo roba el occidente y se ríen del presente repartiendo los mercados con misiles en la mano y los niños espantados y los hombres moribundos sufriendo en silencio y el indio de los Andes y el indio de Hidalgo esperando por algo pues el hombre del destino aquel que nunca vino camina con la ciencia y un joven en presidencia grita indignado ¡Fuego! 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 el mundo está en llamas ¡Fuego! ¡Fuego! los yanquis quieren fuego ¡Fuego! ¡Fuego! el mundo está en llamas ¡Fuego! ¡Fuego! los yanquis quieren fuego ¡Fuego! ¡Fuego! el mundo está en llamas ¡Fuego! ¡Fuego! los yanquis quieren fuego ¡Fuego! ¡Fuego! el mundo está en llamas ¡Fuego! ¡Fuego! los yanquis quieren fuego ¡Fuego!